Un grupo de haitianos están siendo financiados, alegando que ese territorio pertenece a Haití. En realidad es territorio dominicano. Ahí había un alrededor de 300 haitianos que estaban tratando de forzar. Por suerte que nuestro ejército demostró capacidad. Militares haitianos también que estaban ahí, que se prestaron para esto, porque están esperando que la República Dominicana cometa un errorcito mínimo para ellos actuar y explayarse en los escenarios internacionales, como muchos de ellos lo saben hacer. No somos los dominicanos que salimos a provocar. Ellos agredieron al jefe del BISAP, que es la brigada de áreas protegidas, porque ellos querían que esa brigada disparara contra los militares dominicanos. Bienvenidos a Somos Pueblo TV. Yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, el piro. Agradeciendo a todas las personas que siguen este canal de YouTube y a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal. Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo. Señores, la situación de la frontera entre República Dominicana y Haití, lamentablemente ha tenido una escalada. Está más preocupante la situación luego de que el día de ayer se vieron unos disturbios realizados por un grupo de personas en, no en Haití, que eso es importante que se sepa, en República Dominicana, justamente en la parte donde está el muro, porque aunque muchas personas no lo sepan, el muro no es la línea divisoria, sino que hay una pequeña, unos cuantos metros entre lo que es Haití y el muro para que los militares dominicanos y las autoridades dominicanas puedan patrullar de ambos lados. O sea que el problema sucedió justamente en esa partecita, que aunque está del lado en que comienza Haití, aún es República Dominicana alrededor de 12 metros. Vimos unas gomas, unos neumáticos incendiados, vimos muchos revuelos, vimos los militares dominicanos. Pero yo realmente entiendo que es una situación que tomando en cuenta cómo se encuentra Haití, el caos que hay, el tema del canal, que la propia naturaleza se lo ha impedido, ya que hicieron el canal a pesar de todo lo que se advirtió y de toda la violación a tratados internacionales que se advirtieron que se realizarían, en dado caso de seguir la obra, pero todavía sigue esta situación. Y hoy tenemos con nosotros al periodista Vargavilas Riverón, también experto en temas fronterizos, para que nos trate este tema y nos comente lo que sus fuentes que viven en esa localidad le han dicho y tengamos un detalle un poco más específico sobre esta situación. Hermano, te damos la bienvenida. Gracias, hermano Piro. Como siempre, encantado de estar aquí compartiendo contigo el país y el mundo. Que sigue a Somos Pueblo. Gracias a ti. Sí, tú sabes que está en tu casa. Nosotros quisiéramos que tú nos pongas al día con esta situación, ya que sabemos que tú tienes información de primera mano sobre el tema, que es ahora mismo un tema de interés nacional y que tiene preocupada a la población dominicana. Ciertamente, Piro, se había advertido cuando se inició la construcción de esta verga perimetral fronteriza por la parte de Dajabón, entre Juana Méndez, de que la cantidad de metros que estaría dejando la República Dominicana para bordear el muro, unos 12 metros específicamente, eso iba a generar confusión con los vecinos de Haití. Y es justo lo que está sucediendo ahora, de que ese borde se ha dejado para permitir el patrullaje de las Fuerzas Armadas Dominicanas, las entidades de seguridad como el Ejército, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza. Y ayer ocurrió lo que se temía que iba a ocurrir, porque desde hace algunas semanas, un grupo de haitianos estaba alegando que ese territorio pertenece a Haití, cuando en realidad es territorio dominicano. Y ayer en una acción burda, anárquica, de violencia, pues colocaron neumáticos, incendiaron neumáticos, colocaron escombros, obstrucción para impedir que los soldados dominicanos pudieran realizar de manera fluida, de manera efectiva, las labores de patrullaje como habitualmente las realizan. Eso ocurrió específicamente en la pirámide 13, que es comprendido en la zona de la Vigía, en el municipio fronterizo de Dajabón. Esa pirámide está del lado dominicano. Bueno, hay una del lado haitiano y una del lado dominicano, que son los famosos mojones, que son por el color amarillo, que son pintados. Pero, ¿qué pasó ahí? Cuando los militares dominicanos estaban realizando su labor de patrullaje, entonces se aparece este grupo de haitianos, que son los que han promovido una buena parte de la exacerbación de este conflicto entre República Dominicana y Haití. Y son los mismos que están detrás de la construcción del canal para desviar agua del río Dajabón o del río Masacre. Porque ellos ven en ese propósito, o despropósito más bien, una manera de mantener la conflagración entre República Dominicana y Haití. Son grupos atizadores. Incluso están siendo financiados. Eso, y disculpa la interrupción, eso yo te quería preguntar y quería comentar, eso a mí no me aparenta que es algo fortuito. O sea, para mí eso es algo planificado, porque inclusive para usted hacer eso tiene que estar dispuesto a morirse. En el sentido de que usted va a provocar a unos militares que están haciendo su labor en una frontera, sabiendo que hay un ánimo que no es el más positivo, digamos, por todo este conflicto. Eso es una provocación. Eso es incitando a un problema. Y yo quiero también que la gente sepa algo. Un militar de esos le daba un tiro a uno de esos que fueron a buscarse problemas y iban a hacer con nosotros a nivel internacional lo que le diera la gana a los organismos internacionales. Porque aquí hay que saber algo. Haití diplomáticamente para mí ha tenido un manejo espectacular en saber venderse como víctima. No es que ellos no hayan tenido muchos problemas y no es que algunos países hayan tratado Haití, se hayan aprovechado de Haití con diversas situaciones que han pasado. Sí, eso es cierto. Pero otra cosa que no es menos cierta es que ellos han querido, específicamente con República Dominicana, mantener un papel de víctima y de que nosotros somos los abusadores, que si hay un militar que tenía todo el derecho a repeler esas acciones, hubiera hecho algo así. El día de hoy, la primera plana de los periódicos inclusive internacionales, de los noticieros internacionales, militar dominicano mata a nacional haitiano. Pero yo no he visto la primera plana ni las noticias internacionales diciendo que los haitianos fueron a incitar o a provocar una situación. Claro, a provocar un enfrentamiento porque además de una incursión abrupta, ilegal, violando la soberanía y todos los límites fronterizos, ellos promovieron un ambiente de tensión, que fue lo que se vivió ahí, de provocación, como tú bien has señalado. Pero debo decir que nuestros militares actuaron correctamente, aunque veo personas promoviendo que se incitara a un derramamiento de sangre y no nos conviene como nació. Porque nosotros no podemos igualarnos a quienes se están promoviendo el desorden, el caos y la anarquía. Nosotros tenemos que actuar con mucha mesura, con mucho comedimiento, mucha prudencia, pero siempre defendiendo la soberanía nacional, que fue lo que hicieron los soldados en el día de ayer. O sea, en medio de todo ese mar, de todo ese conflicto, de todo ese enfrentamiento, de todo ese ambiente de tensión, ellos actuaron de manera mesurada. Pero estuvieron al tanto, estuvieron pendientes, para evitar que esa incursión de esos civiles haitianos y de esos militares haitianos también que estaban ahí, de esas brigadas que se prestaron para esto, pudieran avanzar hacia territorio dominicano. Porque ustedes se imaginan que hubiesen avanzado hasta acá, hasta llegar a Dajabón, por ejemplo, y llegar a la zona urbana, lo que se hubiese producido. Pero tengo aquí, y quiero destacar esto, reseñarlo, para que ustedes vean hasta dónde llega, señores, la maledicencia y el interés de dañar al país, de hacer ver como que la República Dominicana es la que está provocando, cuando la realidad es totalmente distinta. Algunos medios haitianos, pasquines, panfletos, que publican diciendo que fueron soldados de la República Dominicana que irrumpieron en territorio haitiano. Eso es totalmente falso. Eso es una falacia. Y aquí veo algunos medios. RezoNewDios.com que señala que la República Dominicana irrumpió de manera abrupta. Eso no es cierto. Pero también aquí está el medio LeNacional.org Es un medio que pertenece a una de las ONG que convergen ahí en la zona fronteriza, que se han dedicado a obtener beneficios cuantiosos de la desgracia del vecino país de Haití y a costa de promover también la inmigración ilegal y otras acciones en detrimento de la República Dominicana. Pero también está el medio Haití24.net que es otro medio que está promoviendo la exacerbación del conflicto entre la República Dominicana y Haití. O sea, con este tipo de interés, eso no va a llegar a ningún lado. ¿Qué nosotros hemos dicho? Que a raíz de esta irrupción y de esta provocación burda que están haciendo estos grupos anárquicos, la República Dominicana debe replantear seriamente si es conveniente o no mantener esa frontera como está abierta o deserrarla. Entendemos que deben tomarse otras medidas a raíz de lo que ocurrió ayer. Y te voy a decir algo de acuerdo con lo que tú dices. ¿Y quién dice que esa gente, o sea, quién asegura que esa misma persona que están con esa actitud no pudieran venir como supuesto comerciante? Un ejemplo. Y armar un problema, vamos a suponer, en el mercado de Dajabón. O sea, la vulnerabilidad de la frontera se puede prestar para eso que está señalando. Ahora, después que ocurrió esto, la frontera está visiblemente en tensa calma. Quiera Dios que se mantenga así, pero si ayer intentaron, hicieron esta provocación, porque están esperando que la República Dominicana cometa un pequeño ápice, un errorcito mínimo a nivel de enfrentamiento bélico que pueda tener otras consecuencias para ellos actuar y buscar y explayarse en los escenarios internacionales como muchos de ellos lo saben hacer. Entonces, esto nos plantea una gravedad una gravedad de lo que tiene que ver con el punto del manejo de las relaciones entre República Dominicana y Haití. Además de que no existe, no existe una autoridad revestida, valga la redundancia, de autoridad, que tenga sometido a la obediencia a esos revoltosos, a esos tranes haitianos que están promoviendo eso. Entonces, ¿con quién nosotros vamos a poder mantener esa armonía en la frontera? Es bastante difícil hacerlo. Nosotros hemos dicho también que al margen de que esto esté siendo promovido por grupos haitianos y financiados, la primatura de Ariel Henry tiene que hacerle entender a ellos de que los límites fronterizos deben respetarse y los límites transfronterizos como en este caso en esa parte de la pirámide 13 donde ocurrió ese enfrentamiento en el día de ayer. Que se aboquen a realizar campañas al margen de todo eso que pasó para que esos haitianos entiendan que esa verja perimetral está levantada en territorio dominicano y que esos 12 metros que se hacen alusión pertenecen a la República Dominicana. Pero, amén de todo esto de que se puedan realizar campañas en Haití hay intereses que son los que están promoviendo todo esto con ánimo de ellos sacar partido partido de esto. Tendrán digo yo pensando tendrán las autoridades dominicanas que en un futuro quizás la parte de esos 12 metros cerrarla o hacerle algo para evitar un conflicto. Es complejo el asunto. Te digo porque es muy complejo porque es algo que lo sabe el gobierno haitiano porque ya está delimitada esa frontera hace mucho tiempo y los haitianos repito que tomaron esa acción no lo hacen por motu propio. No lo hacen porque tuvieron un despertario y dijeron yo me voy a inmolar con los militares dominicanos. Esa no es la situación tampoco esa es la realidad. Yo le hago un llamado a las autoridades dominicanas. Yo entiendo que deben tener una posición firme. yo sé que no es un escenario fácil. Es bastante difícil. Porque es un escenario difícil tomando en cuenta toda la variable que hay pero hay cosas que deben de ver cómo se manejan en posibles escenarios como este que sucedió que quizás no se estaba tomando en cuenta que algo así pudiera suceder y los militares se manejaron bien pero y si escala y si pasa una situación que hay un vamos a suponer un militar herido cuál es la reacción que pueda salirse de las manos. ¿Cuánta gente había de los ciudadanos haitianos en esa ahí había ahí había un alrededor de 300 haitianos que estaban tratando de forzar de manera forzosa por suerte que nuestro ejército demostró capacidad correcto demostró capacidad y los miembros del Cefrón y los demás cuerpos castrense que estaban ahí porque además de estar en el terreno se mantuvo la vigilancia aérea un helicóptero patrullando y también los drones fueron activados fueron puestos en todo el despliegue en esa zona fronteriza pero fueron momentos incómodos momentos de mucho de mucha intranquilidad y mucho desasosiego el que se vivió ayer y también el agente de la frontera principalmente los que habitan en la provincia de Ajabón y las comunidades aledañas que se sintieron atemorizados con la ocurrencia de este tipo de altercado en todo caso como nuestra frontera los límites los últimos tratados o la última delimitación fronteriza se concluyó en 1942 desde 1929 hasta esa fecha entonces eso ahí es que debe enseñirse pero como estos grupos han demostrado ser anarquistas promoviendo el desorden no le importa nada de eso porque ellos entienden que esos tratados son un simple pedazo de papel cuando no debe ser así claro o sea y como el el primer ministro de Javier Henry que ha actuado con doble moral debo decirlo de manera responsable porque para una cosa él no tiene el control de la seguridad en Haití y para otra cosa si lo tiene y un ejemplo de esto es la construcción del canal como lo han hecho de manera unilateral y ha recibido un gran respaldo un gran despliegue de las fuerzas de seguridad en Haití entonces para una cosa si tenemos el control de la seguridad pero para otra no o sea si él no le pone control a esto la república dominicana entonces en medio de este tipo de situación y si vuelve si volviera a ocurrir que quiera Dios que no pase de nuevo pero si vuelve a suceder entonces la república dominicana no tendrá que hacer no tendrá otra alternativa si no le dejan camino que defender su territorio defender su soberanía como se hizo en el día de ayer el gobierno dominicano el estado a través de la cancillería se está esperando y sé que a las próximas horas lo van a hacer enviar notas de protestas ante los organismos internacionales de los cuales tanto la república dominicana como Haití somos signatarios para que la comunidad internacional observe vea palpe de primera mano ya deben saberlo por todas las imágenes que han recorido del mundo pero que se haga de manera diplomática por la vía correspondiente para que se entienda y quede claramente establecido que el problema no es la república dominicana no somos los dominicanos que salimos a provocar sino que son esos grupos de revoltosos haitianos que no son todos debo decirlo también con mucha propiedad y tengo algunos amigos haitianos con quienes he conversado en las últimas horas que reprimen reprochan y repudian este tipo de accionar que han cometido esos compatriotas que no tienen ningún tipo de interés en que la situación de la república dominicana y Haití marche de manera armoniosa principalmente sus relaciones y son grupos también empresariales que hay detrás de todo esto ¿por qué? porque el hecho de que ellos mantengan sus fronteras es rara y están introduciendo mercancías en furgones y en barcos por alguna zona algunos puertos de Haití incluso le está llegando 10 veces más costoso en el precio que debería llegarle procedente de la república dominicana y se ha visto afectado y tengo la información de que muchos haitianos van a salir a las calles a protestar en los próximos días para reclamar y decirle a quienes están haciendo esto que ellos rechazan esas acciones y que quieren la sana armonía la buena convivencia y que les siga llegando los productos desde la república dominicana yo quiero cerrar este programa diciendo lo siguiente yo espero que la los medios internacionales como BBC France DW etcétera los medios internacionales hagan una noticia diciendo turba de haitianos provocan a los militares dominicanos en la frontera y los militares dominicanos actúan sin agresividad me gustaría que pongan eso que se recalque que los militares dominicanos no agredieron a unos haitianos que violaron el territorio dominicano en la frontera que incitaron a un problema y que nosotros nos comportamos de una manera ejemplar porque siempre que pasa algo que afecta a un haitiano o que ni siquiera lo afecta hasta se lo inventan ahí si sale que nosotros somos los malos entonces cuando hagamos cosas como esta que yo no creo que un un guardia fronterizo en la frontera de México actúe de esa misma manera porque allá le dan hasta con látigo así es entonces cuando somos nosotros lo malo es malísimo y cuando somos y los regulares malos y lo que no ha pasado se lo inventan pero cuando hacemos lo bueno no sale por ningún lado y no lo ponen así inclusive está tergiversa en la información me gustaría aunque lo dudo mucho porque esos periódicos tienen su agenda ellos agredieron al jefe del BISAP que es la brigada de áreas protegidas a Sansón Camel porque ellos querían que esa brigada disparara contra los militares dominicanos y al no lograr su objetivo una parte de este grupo anarquista haitiano pues agredió al jefe de esta brigada gracias hermano como siempre encantado un honor gracias también a toda la persona que sigue en este canal de youtube somos pueblo tv invitando a que se suscriban quienes aún no lo han hecho y dándole la gracia también a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal somos pueblo tv y nos ayudan a realizar este trabajo nos fuimos